El debate no son los esquemas de seguridad, nunca los he cuestionado. Dios quiera los proteja a todos los que estamos aquí y a todos los colombianos, a todos los líderes sociales. Es decir, si algún partido reivindica la necesidad de tener seguridad es el centro democrático. Es más, en el gobierno de Álvaro Uribe fue donde se intensificaron los esquemas de seguridad como algunos aquí lo han reconocido. Aquí el debate es sobre aquellos que promueven la lucha de clases y el resentimiento social, pero se resisten a perder privilegios. Ese es el debate. Y el punto es el siguiente. Aquí se para un senador de las FARC a decirme con cinismo que es que no llegaron por la vía de los privilegios. No, pero lo que yo puedo decir con tranquilidad es que yo nunca seré juzgado por uno de los muchos delitos que quien habló y muchos de los que lo acompañan deberían haber sido. Niños abusados y reclutados, asesinados. Dicen que no se enriquecieron con la teta del Estado, no, se enriquecieron con las extorsiones, con las vacunas y con el narcotráfico. Pero les quiero decir algo con contundencia. Los que están aquí sentados mataron a mis tíos, a Diego, a Rodrigo y a Hernando Turbaicote. Aquí no se trata de venir a victimizarlos porque es que si aquí ustedes son sobrevivientes nosotros también. Es que aquí el M-19 se alió con Pablo Escobar, el mismo que secuestró y mató a mi mamá. Aquí las FARC secuestró a mi tío Jorge Enrique Heche en 10 años. Nos pusieron bombas mientras yo era un niño. No, yo no vengo aquí a victimizarme. El conflicto nos ha tocado a todos. Y ustedes tienen un privilegio hoy y es poder tomar decisiones sobre la sociedad colombiana. Muchos más los que hoy gozan de impunidad. Entonces yo aquí sí le digo, aquí el debate es, si con 40 millones de pesos no les da para pagar la gasolina, pues díganlo con claridad. Y aquí, por supuesto, cada uno dará las razones. El senador Humberto de la Calle lo dejó clarísimo. ¿En virtud de qué está en su esquema? Bueno, eso lo respeto. Pero aquí no nos vengan a acusar con esa supuesta autoridad moral. Porque si vamos a hablar de masacres, si vamos a hablar de asesinatos, Colombia tiene claro quiénes son los responsables. Y a mí sí no me pesa. Porque vuelvo y repito, es que yo también he sufrido el dolor de la guerra. Yo sí quiero paz, lo que no quiero es impunidad. Y eso es lo que defiende este partido. El Centro Democrático nunca se ha opuesto a la paz. Jamás. Todo lo contrario. Y yo sí le diría aquí entonces a los colombianos. Nosotros siempre hemos querido reducir los sueldos. Y por eso comencé diciendo, este debate no es sobre los sueldos solamente, es sobre los privilegios. Y lo que tiene ofendido a los colombianos es por qué hay senadores que recibiendo el sueldo que reciben, pues hoy reclaman la necesidad de tener esa gasolina. El problema no son los esquemas ni las medidas cautelares. A mí me duele tanto el asesinato de un líder de la UP como me duele el asesinato del papá de María José, que era amigo a propósito de mi mamá, que fueron los dos artícipes de ese proceso de paz. No, no, a mí me duele el asesinato de cualquier colombiano. A mí no me van a poner aquí como a distorsionar este debate con justicia moral, pues, como si tuviéramos una responsabilidad cuando son ustedes, y con ustedes me refiero a las FARC, para no generalizar a otros que no han estado en ese conflicto. Son ustedes los delincuentes a los que la sociedad colombiana perdonó, supuestamente. Son ustedes los que están gozando de impunidad. Son ustedes los que se burlaron de las víctimas. No yo, yo soy víctima, y nunca utilizo esa condición para que me elijan. Nunca utilizo esa condición para que me den algo adicional, ni un privilegio adicional. Entonces, si quieren hablar de familias, podemos hablar de familias. De familias que han sido víctimas. Víctimas por cuenta, precisamente, de este conflicto. Y por último, que a los colombianos que haya que protegerlos protejan. Lo que a mí me termina por doler siempre, es que aquí veo cómo se rasgan las vestiduras, los del pacto histórico, con la muerte de líderes sociales, pero no en este gobierno. Durante el gobierno de Gustavo Petro, el pacto histórico, no ha reclamado una sola muerte de un líder social. Llevamos 170, 90 masacres, 300 víctimas de masacres, 70 policías muertos, 400 más heridos. Y vienen a hablar de líderes sociales cuando vienen a reclamar el derecho a tener gasolina. ¡Qué cinismo! ¡Qué mezquindad! Esa es la mezquindad que Colombia no quiere. Y el debate es, de esos que promueven odio de clases, pero se resisten a perder sus privilegios. Eso que le quede claro a los colombianos. Y JP, aquí vamos a quedarnos hasta la hora que sea para aprobar el proyecto de ley. Gracias, presidente.